Montados todos los jinetes y ya abren las compuertas, si están en carrera, ardiente al adelanter, los primeros 100 metros, medio cuerpo le atacan, adentro el buen tequila y honey again, honey again limpio al frente, en el poste de los 800 despega cuerpo y medio, ardiente al segundo, a un cuerpo en el tercero, en buen tequila a cuatro. En la cuarta posición, más propele, en los 600 metros finales, se defiende en la delantera, honey again con medio cuerpo, sigue atacando afuera en el segundo, ardiente a siete cuerpos, se aleja en el tercero, el buen tequila, entrando en la recta final, honey again un cuerpo al frente, ardiente, sigue atacando a la parte de afuera, en los 200 metros finales, se están emparejando, honey again adentro, ardiente a la parte de afuera, en los 75, honey again, vuelve a dominar, se despega y está ganando por cuerpo y cuarto, honey again, segundo ardiente, para el tercero, más propele, cuarto y último quedó el buen tequila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!